Fijaros lo que tenemos preparado para esta semana. Hola, ya estamos aquí con una nueva receta. Bienvenidos a mi canal. Bueno, hoy os traigo una receta de un flan casero, de huevo, tradicional, cremoso, rico, rico, rico. ¡No os lo perdáis, eh! ¡Vamos! Bueno, pues aquí tenemos los ingredientes para nuestra rica receta de hoy. Por una parte tenemos leche entera, azúcar, tres yemas y tres huevos enteros. Un poco de esencia de vainilla o esencia de vainilla o podéis coger una vaina cuando lo echemos con la leche. Para hacer el caramelo tenemos azúcar, un poquitín de agua y un poco de zumo de limón. Y estos son los moldes que yo he elegido. Bueno, empezamos. Lo primero que hacemos es echar la leche en el cazo. Le añadimos la vainilla. Y lo ponemos a hervir, nada, cinco minutos. Una vez que haya hervido lo dejamos infusionar durante diez minutos. Vale, siguiente paso. Ahora vamos con el caramelo. Añadimos el azúcar. El agua que son como dos cucharadas. Y el zumo de limón que es como media cucharada. Vale, pues en el siguiente paso vamos a mezclar los tres huevos enteros, las tres yemas y el azúcar. Y lo batimos todo. Ya ha cogido marcha el caramelo. Tenemos que esperar a que se dore. Que coja un colorcito marrón. Ya casi lo tenemos. Bueno, pues ya está. Fijaros como queda. Y vamos a por los moldes ahora. Bueno, vamos a ir añadiendole a cada molde. Ya la cogemos. Lo movemos por todo el molde con cuidadito que quema mucho el caramelo. Y así hacemos con los cuatro. Pues ya lo tenemos. Fijaros. Esperaremos a que se enfríe un poquitín. Y perfecto. Vale, pues ahora vamos a ir añadiendo poco a poco y en hilo la leche que teníamos infusionando. Infusionando. ¡Vamos! 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 Perfecto. ¡Vamos! queda rellenar los moldes y 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 perfecto vale y ahora antes de meterlo al horno vamos a rellenar el fondo de la bandeja más o menos hasta que llegue a la mitad del molde lo meteremos al horno de 165 a 170 grados durante 50 a 60 minutos lo vamos comprobando vamos bueno pues aquí tenemos nuestro rico flan aún está caliente lo vamos a coger lo vamos a tapar un poco al bal lo metemos a la nevera que se enfríe y luego lo desmoldamos y lo veis eh bueno pues vamos a empezar a desmoldar nuestro flan bueno yo creo que ya lo tenemos ponemos el plato encima con cuidado con cuidado perfecto vale pues tenemos por aquí un helado de vainilla se lo vamos a añadir y nos va a quedar espectacular lo tenemos bueno pues este es el resultado bueno como veis quedan muy bien muy bonitos y llega el momento de probarlo bueno pues vaya a probar va para vosotros que bueno suave cremoso esto es una locura madre mía que os ha parecido esta receta sencilla fácil ingredientes de primera mano ningún problema bueno si os ha gustado el vídeo me dais un like si no estáis suscritos suscribiros y sobre todo disfrutad de la cocina y os espero a la próxima eh compartidlo adiós